Nos faltó un poco más de agresividad, fundamentalmente a la mitad de la cancha, pero en el segundo tiempo salimos con otra intención. No sé si el fútbol vistoso pasa por tener demasiado la pelota, sino para mí el fútbol, por lo que nosotros tenemos, los nombres propios que tenemos, tenemos que ser agresivos y la identidad que uno pretende es ser intenso a la hora de atacar con los extremos, con los interiores que son Villarroel y Blanco. Y obviamente el hecho de tener dos centros delanteros, hay acciones que se desconectan por una cuestión de cadastro a la línea defensiva. Entonces, por ahí el fútbol vistoso que a algunos les gustaría ver, que obviamente por ahí yo también lo comparto, tengo que adaptarme también a los futbolistas que tenemos, y mentalizarlo que es una idea que también nos puede dar resultados, en el sentido de cuántas veces nos pueden llegar y cuántas veces podemos atacar. Y me parece que el segundo tiempo el equipo se plantó de otra manera, el equipo rival tiene jugadores rápidos, contrarrestamos todos los contragolpes del rival, y nos faltó, me parece, un poco más de claridad porque tuvimos situaciones no claras, pero tuvimos arremetidas dentro del área, cabezazo, remato de media distancia, acciones individuales. La última acción me parece que fue una jugada que si termina en gol para el Chico Mayer que hace el taco, la combinación fue muy buena, pero bueno, destaco fundamentalmente de este empate, obviamente el sabor amargo que de lo cual uno siempre pretende y propone ganar, la propuesta fue esa del minuto cero, lo que destaco es que el equipo siempre va a buscar, no pierde el orden defensivo porque el equipo no se descontrola defensivamente, y el equipo tiene grandes intenciones de ganar el partido, después hay acciones que obviamente se tienen que determinar adentro del área. ¿Tantos cambios y algún imponderable de la previa puede también haber generado que el equipo le cueste en ese primer tiempo? Puede ser, yo no quiero poner excusas porque me parece que sería desacreditar a los futbolistas que entraron, porque si bien uno prepara un equipo, desde que el primer partido que jugamos no pudimos repetir el equipo por distintas situaciones, pero lo bueno es que los que están afuera están mentalizados y preparados para entrar, me parece que Joel Zagma ya de sus piernas cambiadas hizo un partido aceptable, lo mismo de Telechea, con futbolistas que jugaban del lado de ellos muy intensos, muy agresivos, con una gran campaña.